¡Suena mi furro! Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera Puede ser que a mí me metan una cabra en un domino Pero no en las gaitas nuestras porque de eso sí sé yo Puede ser que a mí me metan una cabra en un domino Pero no en las gaitas nuestras porque de eso sí sé yo Es de la gaita azuliana, la auténtica y verdadera Nuestra alegría, pascuera, folclórica y soberana Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera Es de la gaita azuliana, la auténtica y verdadera Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera La única cabra que goza de mi afecto y que no tacho Es la vieja cabra mocha de Josefita Camacho La única cabra que goza de mi afecto y que no tacho Es la vieja cabra mocha de Josefita Camacho Es de la gaita azuliana, la auténtica y verdadera Nuestra alegría, pascuera, folclórica y soberana Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera Es de la gaita azuliana, la auténtica y verdadera Nuestra alegría, pascuera, folclórica y soberana Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera Aquí sobran las palabras y al que le guste cabriar Que se quede con las cabras pero no salga a gaitear Aquí sobran las palabras y al que le guste cabriar Que se quede con las cabras pero no salga a gaitear Es de la gaita azuliana, la auténtica y verdadera Nuestra alegría, pascuera, folclórica y soberana Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera Es de la gaita azuliana, la auténtica y verdadera Nuestra alegría, pascuera, folclórica y soberana Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera Es de la gaita azuliana y no una cabra gaitera Cabras a mí, que va Gracias por ver el video